Hola, yo soy Violeta Ispel. Hola, yo soy Osvaldo Zárate. Y esto es Adivina, quiénes son los invitados de Bola de Locos. Venga. ¿Estás listo? Sí. Te voy a dar unas cuantas pistas, ¿eh? Va, unas pistas, venga. Para adivinar quién es el invitado. Ajá. Bueno, voy a empezar. Dale. Nació en Lagos de Moreno, Jalisco. Ah, de Jalisco, sí. Ajá, es una cantante, actriz y modelo mexicana. ¿Galila Montijo? No. ¿Otra pista? A ver, ¿otra pista? Ok. Fue reina de belleza en diversos certámenes durante su adolescencia. ¿Cecila Galena? No. Está super, o sea, helado. Frío, muy frío. Obtuvo el segundo lugar en el certamen Nuestra Belleza Guanajuato en el 94. Yo era muy pequeña. Tú estabas chiquita. Tú también, ¿no? Guanajuato, no son mis tías, las momias. ¿Con A? Actriz, guapa, Jalisco. ¡Alaida Núñez! ¡Eh! ¡Me adivinaste! ¡Uno cero! ¿Voy yo? Sí, va. Yo no lo he visto, toma. ¡Yo no lo he visto! ¿Listos? No, yo vi solo los de la mujer, soy muy honorable. Yo no leí lo otro. Muy cara. Y soy cara, muy cara. Vamos, dime, dime, dime. Vamos, arrancamos. Ok. Violeta, tienes que adivinar a qué actor invitamos en Bola de Locas, ¿ok? Ok, va, 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 va. ¿Es actor guapo, alto, mamado? No soy yo. Ok. ¿Guapo, alto, mamado? A ver, eh, William Levy, no. No. Otra pista. Chistos son. No, manches, con una nariz muy grande. Muy grande. Ricardo Paz. Una carrera muy cara. Cara, muy cara. Y no se pierdan, por favor, el estreno de Bola de Locos, ¿cuándo? Sábado 13 de mayo. A las 11 de la noche. Con las estrellas. Oh, sí. Hicimos trampa. No, no, yo no hice trampa. ¿Pero estamos bien? Claro que estamos bien. Ay, ya estoy trampa. No, por Dios. Perdón. 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 Perdón.